Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo realizaron un proyecto de investigación en la Dirección de Medios Electrónicos y Telemática de la Universidad de Carabobo, Dimetel, para desarrollar lo que fue un trabajo denominado Desarrollo de un Software para la Detección de Cadenas Nacionales mediante la identificación de patrones de imagen, esto como parte de lo que es su trabajo de grado para optar al título de Ingenieros en Telecomunicaciones. Pero para comentarnos un poco acerca de este trabajo, tengo a mi lado, bueno, obviamente a quienes desarrollaron esta investigación, a mi lado tengo a Nelson Mogollón, estudiante de Ingeniería y por supuesto a Gustavo Malpica, que también fueron los que desarrollaron este software. Pero bueno, coméntanos Nelson, primero que todo, ¿cómo funciona este dispositivo? Bueno, este dispositivo funciona de la siguiente manera. Él lo que trata es de buscar o detectar mediante un monitoreo que se le hace a una señal de televisión, él busca la similitud que hay entre dos imágenes para luego hacer una comparación con los histogramas, que es lo que denominamos como el patrón, para con el factor de correlación, nos da un criterio de qué tan similares son las imágenes y así poder discernir si se detectó o no la cadena nacional. Básicamente, el dispositivo funciona de esta manera. Una pregunta, Gustavo, ¿este dispositivo puede ser utilizado para radio y para televisión? Sí, el dispositivo puede ser utilizado en cualquier sitio donde exista un receptor de televisión, un receptor donde nosotros podamos extraer la señal de video y poder hacer todo el procedimiento de comparación, como ya lo explicó mi compañero Nelson. Con esto, nosotros nos podemos evitar ese factor humano o poder reducir el factor humano a su mínima expresión, ya que si ese operador de consola no se encontraba en ese momento, se le tomó café o simplemente no estaba pendiente y se le pasó que había cadena nacional, si con hotel llega a detectar eso, bueno, puede ser sancionado cualquier medio, o sea, la radio o la televisión, la que esté transmitiendo. Muchísimas gracias. Escuchan palabras de Nelson Mogollón y de Gustavo Malpica. Ellos son estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones que desarrollaron un proyecto denominado Desarrollo de un Software para la detección de cadenas nacionales mediante la identificación de patrones de imágenes, esto con el propósito de que sea utilizado tanto en la televisora de la Universidad de Carabobo como en la radio universitaria para la detección de cadenas de radio y televisión. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.